El portal especializado Todo sobre Camisetas publicó las primeras imágenes de la camiseta alternativa de la selección para el próximo año. El próximo año, en el que iniciarán las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y se disputará una nueva edición de la Copa América, la Selección Colombia estrenará equipación. El portal publicó algunas imágenes de la que sería la nueva camiseta visitante. El azul marino vuelve a servir como color principal. Mientras que el amarillo aparece en el logo de Adidas, en parte de las mangas y las tres tiras sobre los hombros. El escudo se vuelve a aplicar en sus colores oficiales la camiseta alternativa de la selección será presentada de manera oficial la próxima semana y el medio agrega que en marzo del año siguiente, mes en el que inician las eliminatorias, lanzarán la nueva equipación local de la tricolor. En los próximos días, Carlos Queiroz entregará la lista definitiva de la selección para los amistosos ante Perú en Miami y Ecuador en New Jersey los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en la última fecha. FIFA del 2019 ¿Qué les parece las últimas camisas que han sacado? Déjame tu opinión en los comentario.